Alexa Cristina Félix, estudiante de la Escuela Primaria Vicente Guerrero del Ejido Santa Aurelia, fue la primera beneficiada en el evento de entrega de 276 bicicletas para niños de San Ignacio, Río Muerto y esta capital. La presidenta de DIF Sonora, Iveta Agnino de Padrés, encabezó el evento que tiene como propósito facilitar el traslado a estudiantes de zonas rurales y urbanas que viven a más de 3 kilómetros de la escuela y evitar así el ausentismo escolar. Explicó que con el programa de la Secretaría de Educación y Cultura, Ayúdame a Llegar, se beneficia a 17 municipios de Sonora con un total de mil bicicletas que son donadas por la empresa Telmex y DIF Sonora en un esquema de peso por peso. Iveta Agnino de Padrés dijo también que para hacer llegar estos apoyos se trabaja de la mano con la SEC y los DIF municipales de todo el estado. Pero este programa va a llegar no nomás a ellos sino a algunas ciudades del estado. Va a llegar a Echojoa, Álamos, Bacum, Caborca, Cajeme, Empalme, Guaymas, Guatabampo, Nogales, Plutarco, Lías Calles, Rosario, Tesopaco, San Luis, Río Colorado, Tubutama y Yecora. Patricia Robles Avilés, directora del DIF de San Ignacio Río Muerto, dijo que se trata de niñas y niños estudiantes de muy escasos recursos económicos y de las comunidades más apartadas del municipio que día a día tienen que caminar en busca de su educación y desarrollo intelectual. La presidenta de DIF Hermosillo, Marcela Fernández de Gándara, fue la encargada de agradecer este beneficio que apoya a comunidades ejidos y poblados de Hermosillo. Por su parte, el representante de Fundación Telmex, Raúl Cerón, dijo que como empresa socialmente responsable tiene el reto de acercar a los menores a centros de estudio y evitar que la distancia sea el motivo de ausentismo. En el evento desarrollado en el Parque Infantil Sonora, también participó el titular de la SEC, Jorge Luis Ibarra Mendívil, quien se refirió al esfuerzo de parte del gobierno del estado para apoyar la educación de cada niño. Se trata, dijo, de romper barreras y obstáculos a que enfrentan los estudiantes de Sonora, barreras como la discapacidad, cintrafamiliar, marginación, pobreza y en esta ocasión se enfrentan la barrera de la distancia en lugares lejanos y apartados, puntualizó. Fueron testigos de la entrega de bicicletas el director general de DIF Sonora, Agustín Blanco Lostano, el director del DIF local, Alberto Nevares Grijalva y el presidente de la Asociación de Padres de Familia, Noé Delgado Molina. Para Apsom TV Noticias, Alejandra Ibarra.